¡Oh! ¡Wah! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Skyrim una vez más aquí, temporada 2, la hija del dragón Una de las series dedicadas para las chicas que tienen el canal, ok? Este, porque normalmente dedico muchas series a banda de amigos y etc. Pero casi nunca a los fans que también me importan bastante Que son las chicas, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí en Skane otra vez Y bueno, estamos en este lugar Que en el capítulo anterior fue donde me quedé Y les dije que era un lugar que encontré muy extraño De repente empieza a temblar acá Bien loco acá Como si hubiese un volcán o no sé O una erupción Y bueno Ven, es lo que me refiero Hay una vieja que me habla allá adentro Muy extraño Regresa, regresa ahora que puedes Que no sé qué, vamos a ver La verdad no me siento preparado Para estos niveles Pero, pues vamos a intentarlo Vamos a ver qué hay aquí Por eso había marcado yo este punto Estoy seguro que les tenía que grabar este pedo Si es que no ya se los había grabado Ok, veamos Vamos a conseguirlo Que no sé qué vayamos a encontrar Ok, no sé si escucharon Controles configuración Controles configuración sonidos Música Un poquito más, ¿no? Gráficos No, gráfico está bien No sé por qué no me mostró los subtítulos Si están marcados Pero bueno Me dijo vuelve Y como quisiera llevarme esas cosas Pero no voy a poder Porque ya reconcuncia Ve en la casa Ok Me da miedo Meterme aquí Esto ya me había mecriado Esto ya me había mecriado Por favor da media vuelta Antes de que sea tarde Está empezando a dar miedo Esto no es común Son estéticas O sea realmente no las puedes utilizar Al menos que encuentres un arquito chiquitito La verdad es que no sé con todo lo nuevo que hay Ok, no, no me había metido No recuerdo esto What the fuck, están partidos Están partidos a la mitad Está cayendo en pedazos Catria Ah, hija de tu puta madre Ay, cabrón, me espanto Hija de puta Ah, hija de la verga Me espanto bien, ojete ¿Quién eres? ¿Quién eres? Me llamo Catria Soy... Era Era una aventurera Estuve casi 20 años saqueando ruinas como esta Seguí a la pista de algo importante Me condujo hasta aquí y... Perci la vida ¿Qué mal pedo, güey? ¿Qué estás buscando? ¿Has mencionado? Es una larga historia ¿Cuándo hablás? ¿Has oído hablar de la Eterius? Es un mineral muy escaso que usaban los enanos Ah, cabrón, ahora hay mineral nuevo Supuestamente tuvieron que construir una forja especial La forja de Eterius Para poder trabajarlo Órale Con él se fabricaron objetos tan poderosos Que incluso se libró una guerra por ellos No mami Nada se perdió O eso cuenta la leyenda No mami Y ahora Ahora no puedo descansar No hasta encontrar pruebas Algo que demuestre al mundo Lo que descubrí Lo que hice Que mi vida Tuvo sentido Voy a matar a su culero, eh Pero es inútil Yo morí aquí Como todos los demás Dame media vuelta Vete antes de convertirte en la próxima víctima Quiero ser la próxima víctima Yeee ¿Puedo defenderme? No me rendiré tan fácilmente No voy a poder disuadirte ¿Me equivoco? Ya Ya lo sé Una vez yo fui como tú Rayalco Bueno Pues si quieres llegar a la cúspide Vas a necesitar ayuda ¿Quieres que te eche una mano? Ah, no me va a ayudar Está bien Ve tu delante El burro por delante Ah, qué loco, güey Ay, me va Ay, de los putos Eso Me quedo perdido En los leones What the fuck Por ahí ¿Ya vieron? Puta madre Joder Ay, qué loquera Este es este pinche pedo Pero me gusta Me gusta Se me hace que esta parte De ahí arriba Es el ¿Qué será? Más bien Esa es la salida ¿No? Más bien Esa es la salida Tengo una curiosidad De irme para allá A ver qué pedo No me hagas 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 Por aquí Oh, bueno Y ahí está ella ¿No? No me hagas No me hagas No me hagas Ok Se cayó aquí Ok Y murió No, mami ¿De la caída murió? Las guerras de Aterio Lo siento carnalita Pero tres cosas Bastante chidas Y me las voy a A ver Déjenme checar esto Está bien curioso Diario de Catria No puede ir más Para atrás No Este condenado Elfo Y sus intrias Maldito sea Me roba mis notas Mi descubrimiento Y lo publica Con todo su nombre Veinte años De mi vida Extabando esas dichosas ruinas Y que consigo Una dedicatoria Colega y camarada Ese bastardo Se está burlando de mí Pues ya veremos Quien ríe al último Puede que Que Taron Se haya Apoderado de mi teoría Pero Carece de pruebas Al menor por ahora Si consigo encontrar La Forja Antes que él Demuestre al mundo Que este hallazgo Es mío Es mío Y no suyo What the fuck Y esto Que pinche mierda es Aquí está el resultado Arknathams Este Arknathams También puede estar En la descripción Se vuelve Ay Maldita mierda Tengo que encontrar Todos esos lugares Y están bien Hasta la esquina Cabrón ¿Ya vieron? Nada más hay uno Que está dos Tres en medio Bueno Esto lo vamos a leer Después Porque al chile Si es mucho Aquí está Como siempre Con flechitas Las guerras De Aetherio Portaron red Ah Se las robó El culero O sea Este es su libro Hijo de su puta madre Muy bonito el libro Ok ¿Qué le ocurrió Ese lugar? No siempre fue así Era la ciudad enana Mejor conservada Que he visto En mi vida Hasta que se produjo El terremoto Ahora tendrás suerte Si encuentras Una sola estancia Intacna ¿De verdad? Digo por algo Está la misión ¿Algún peligro Del que debe estar Bueno Para empezar Están los falmers Rápidos Letales Fuertes Terremotos Simas Abismales Suelo Inestable Caídas Mortales Y después De todo eso Está el verdadero Peligro No mames Ya lo discutiremos Cuando lleguemos A eso Si es que llegamos Un pinche troll Un pinche troll Entre robot Y troll De cinco metros Yo Me caí Cuando comenzó El terremoto El suelo Se abrió Sin más Ahora si Estuve a punto De salvarme Si hubiera caído Medio metro Hacia el otro lado El agua Habría amortiguado Mi caída Pero No pude hacer Nada Ok Entendí Si ya me imaginé Otra cosa O sea que se había caído Desde allá Y que la torre Estaba pegando la cabeza Y salió volante Pero cayó Desde por acá Arriba Yo quiero ver Aquí Debe de haber algo Pues no se me hacen Muy Comunos Ok Aquí No se dejan ¿Qué compra la moneta? No está 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 Araña No está Estas pinches arañas Tienen gemas De la madre Chinga y la fantasma Ah Creo que ahí está Estoy casi seguro De que aquí hay algo Pero no me va a dejar Ok Creo que es hora De irnos mejor No me voy a hacer Una pinche ropa en la chamba De que ahorra Y ahí me quedo Ah Sí Está atorada Y el fraps No me está ayudando Nada Está Está la que Debo La estreita De mi De que yo O La media O Roja Roja Esa Rata Lo que Gote Me sale Na No Sí Me fío De Dinamo O No 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 Me fío Para nada Que No 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 Tengo Ya Deja Se Deja Puede Pasar Porque No Tengo Tenemos Tengo Tengo Ya Digo, que también no es muy necesario que me venga a ayudar, ¿verdad? Ok. Híjole, es que estas madres pesan un chingo. También me lo llevo. Eso no me importa. Tengo que meterle a estar. Cuidado, este lugar está muy inestable desde el terremoto. Ay, padrino. No, mames, ¿no le dio? Pobre mía. Al hacer flexión, no lo pegué de cosa. Ok, creo que se la vengan por aquí. Mira, este pinche terremoto, no mames. Si la porción de la otra ciudad está ahí enojete por el pinche volcán, ahora aquí está un terremoto. No sé por qué trae eso. Vamos a ver. O sea, está inundado, pero fue por el terremoto, no por otra cosa. Ok, ya está ahí por arriba. A ver, padrino, vete. Ay, cabrón. Como va a tener que cabalera, madre. O el juego me va a tirar a propósito, ¿verdad? Voy a tener que regresar a mi juego. ¿No me acuerdo qué pedo? ¿Cuál? Ok, eso no es común. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, o sea, cuando el cubo se abre. ¿Cierra? ¿Ya no? Pues tengo que golpear. Ah, tengo que golpear eso para que ese es seguro. No, no, no. Hay valve más adelante. Son como cucarachas, por muchas que mates. No, no, no. No, no. ¿Dale, pues, padrino? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok! Estaría cagado que en vez de que los mataran se quedaran durmiendo y cuando te acercaras te escuchas Estaría bien cagado ¡Nooo! ¡Nos vamos hacia arriba! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Nos vamos a la parte de arriba! ¡Nos vamos a la parte de arriba! ¡Nos vamos a la parte de arriba! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Aquí se me hace callar! ¡Y se me hace callar! ¡Nos vamos! ¡A huevo! ¡Que hubo! ¡Nueve! ¡Na! ¡Nas! ¡Ya lo traigo! Ok, esto pesa mucho, pinches orejas de Palmer Aguasé Pero no me tengo ahí muerto Está dormido, ¿no? Es como de, ah, tengo una jaqueja terrible O sea, como tú la estuvo más dura, ¿no? Esa madre de, ay, voy a guiar Esa madre de los genéticos, o no sé qué mierda, no sé qué mierda No sé qué mierda, no sé qué mierda Esa madre de los genéticos, se me hace que le debe haber una pulgante Y se hace, que esté tenglando, ¿no? Ah, chinga, corazón humano ¿Cómo no lo he descubierto? Ya lo tenía Aquí hay un cofre, y acá, que ahí no hay nada Y una de los oricalco, ¿no? Pura Stunterry Ass Pura Stunterry Ass Ah, chinga, o sea, pasamos por ahí No me, no me, ni me escucho Uy, es para allá, padre Me lo pude haber matado Que me hizo fijarme mejor No se me había olvidado de este pedo De estar fijando Voy a tener que tirar el último de esos pinche covejas palmeros Pendejadas que traigo No, porque la gente está... Está poco de... Es muy pequeñito O guírimos Sí, tío, eh Era mucho más impresionante antes que tenía que ser No, 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 no Allá hay un güey Allá hay un güey Allá hay un güey Ok, aquí hay alguien No te caigas No te caigas No te caigas U eh Soplashed momento, se nota miserables Nah Esto está de poca madre Pero no me lo voy a llevar Uy, espérate Ahora sé Ay, fantasmita, no mames. Genial, se cayó. Y es que sí quiero que me acompañe, porque la neta, me cuenta con su hijo. Voy a tener que ir por él. Me está contando cosas bien chidas. O sea, cosas que yo no conozco aquí, se me hace ocultas. Vamos por el fantasierrimo, a ver si podemos regresar, podemos ir. ¡Déjale! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está sin grita, güey! ¡Está sin grita! ¡Está sin grita! ¡Ay, tiene vida! ¡Porque, carajo! ¡Tenemos muertas manos! ¡Vente! 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 ¡Hijo de tu mamá! Estas armaduras también están de no manches, pero pesan un putero, güey. Son de las armaduras pesadas de los Palmer. ¡Ay, güey! ¡A doble vaga! ¡Lor! ¿Qué pasa? ¿A guardar armas? Quiero saber si saca el arco. Ya no va a sacar el arco. Sí, ya lo podía. Sí, ya lo podía. Palmer, por ejemplo, Palmer ya no. Vamos a llevarnos... Algo más chido, ¿no? A través de ahí, de ahí, podemos bajar exatamente somewhat. ¡Ok! Vamos a pegar con el hacha de la que tenía esta Frey, ¿ya? A ver, vamos a ver qué, qué tan nice hará la broma. ¿Dónde te voy a sacar el fantasma o el ganchillo de este nero, hijo? Porque mi puerta está encerrada, a Callicanto. Un cobro, eh Si, pero nunca es un turno Allá abajo debe de haber Algo, a huevos Corpiteros Que sea debe de haber algo Ahora aquí sale Rafa abajo Aquí no hay Una salida de regreso Se me hace que si había algo ahí abajo Y ya lo tapó la roca Está bien extraño este pedo Nunca me había metido en esta cabello Bueno, también porque obviamente no viene en el stadium normal O sea, en el stadium si los VLCs no viene Está aquí por aquí Está cerrada tal y tanto Está cerrada hasta la pinche chingada Aquí está hasta como para bajar el pedo O sea, ahí no me doy tanto al final Pero luego para regresarme y subir No mames, mejor lo hago al último ya de regreso Vamos a ver este pedo Ok Dice que aquí hay un poco y ya no veo ni un pico Tal vez ya no sé qué es la pasada No puedo abrir ni nada Ok Está extraño Muy extraño Y me voy a poner mi arco Porque no hay nadie aquí Se me hace que ya de regreso Se me hace que ya de regreso Se me van a regreso por ahí Te imagino Van a salir de esos Bueno, aquí no El de al lado Va a salir de aquí Los güeyes van Tiki Tiki, ¿cómo señalas? Cuando estás jugando Te la haces por aquí No 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 Si Te una plataforma ahí, es como para bajarle, ¿verdad?, ¿está ahí?, ¿ahí?, ¿ahí?, el teléfono, no mames, no sale, de toda el agua que ahí sale nada más de ese chorrito, ¿es en serio?, vamos a ver hasta primero que pedo, no se me lo voy a ir seguro, no tan seguro, eh, 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 podreta, eh, eh justo seguro todo el tirote, ¿ahí? Eso ya lo vio, el tirote, eh, ya lo vimos. A! Ahí arriba se necesita John Jasio, Careful, ¿Será que sea de brinco en brinco en esos pinces todos donde salen? Hay un chingo, ¿eh? A ver, Sabrina, ¿qué traías? Con que me de oro y mi flecha, estoy más que feliz, ¿no? Realmente iba a siempre parecer algo mejor, pero... Creo que está muy bien aquí. Oh, ok. Un casito de putos y dos pollos. Ay, güey, espérate, hazte para allá, cabrona. Qué verga es eso? Qué putas mierdas es eso? Ah, no mames, ah, no mames, ah, no mames. Ah, no mames, espérate, espérate. Un pinche bicho gigantesco. Pues pégale, mi cabrón. Están viendo el temblor y no pintas. Ahora sí que el temblor... Toma las telas, ¿eh? Pues no. Ah, qué par mames, chico. Ah, es un chototote. Ah, es un chototote. Güey! Cazador cauro! Ay, nada, ve con abuelas! Ok. Ah, no, 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 no. Esto refiere... Un poco de pavo. No, 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 no. No te caigas, no te caigas. ¿A quién me agarré? No, 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 no Me lleva a la mierda Me voy a tener que ir a votar después Me lleva Quería saber qué traía Se fue a tragar un chingo de cosas Qué loco con esa madre What the fuck Finche bichote Ah, la madre Hay que caer a la casa Bicho loco ¿Aquí qué brilla? Wow ¿Y aquí qué pedo? Wow Aquí vamos a ver si no me saben De los pendejos de los árboles ¿Dónde cayó? ¡No mames! Es mi arco Allí, encima del tronco Me preguntaba qué habría sido de él No mames O sea, desde aquí hasta allá abajo Cayó, güey Ah, a la mierda Pues loco, güey Más de la cosa No, pues sí se metió un reputasísimo Pero chido Pobre vieja, güey No manches Aguanté Ahí está un nave ¿Vieron? Pasó un nave por ahí No mames, güey No, con rato No manches En serio Esta historia Sí está bien padre Les quedó poca madre El pedo Dime ya algo Dice que su arco Está acá Ay, güey No mames Hasta la pinche puta Ah, su puta madre, güey Y sí, eh Medio metro más para acá Para la orilla Ya se cayó la pendeja ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ya agarré el cuarto Y yo ahora qué Está como bloqueado por la orilla No manches Qué putazote se metió, eh O sea Sí está bien alto, güey Está demasiado alto Hasta miedo meció Y ahí aquí está Ah, está por aquí Pero luego no hay nada Aquí se puede subir Por bloque O aquí Qué pedo con las banderas Aquí, güey No, miren qué bonito Este es pedo Pero me da miedo A la vez Vamos allá What the fuck Qué loco está esto No, hombre Aquí está muy grande Aquí me voy a enfrentar Algo bien loco Y me van a hacer Ay, no manches Un chingo de Pasadizos por todos lados Esto ya no me está gustando Y recuerden que Por aquí no era el camino Había otro camino por atrás Ok Ahí va a haber un putinino Ah, cómo hay varios tachos No me agrada Pero nada esto Ok, no se mueven Hay que darle con flechas ¿Están en cuenta? Hay muchos huellos de esos güeyes Esto va a estar muy cabrón Son tres Son tres Son tres que son más allá Y otro No sé Si hay otro No, no son más A la vez Que salen Pero Es como que el campo de batalla No Este pedo Aquí vamos a Aguantísimo Bien loco Y arriba habrá algo Estamos a investigarles ¿Está en la bandera? ¿No? Ok Ok, ahí hay uno Espera Tenemos que hablar Ok, aquí está el cabrón Ya te comenté que había un peligro más Y aquí está ¿Sabes qué es esto? Es una cerradura Una cerradura tonal Es sí Pero increíblemente mortífera ¿Ves esos resonadores de ahí arriba? Tengo que hacer las sonaturas tonalas Deberían abrirse Si los golpeas en el orden adecuado Ajá, ya me he vacunado Pero si te equivocas Bueno Ya ves lo que me pasó a mí Cuando lo intenté Ok, ya entiendo Pero crees al terremoto Sí Creí estar preparada Para cualquier cosa Pero ¿Cómo se prepara nadie Para un maldito terremoto? Y aquello no era más Que una trampa Mira a tu alrededor A saber de qué más Es capaz esta cosa Pues un chingo de hoyos Me van a salir un chingo de huellos Bueno Puedes seguir desde donde yo lo dejé Mis notas deberían estar en mi diario Si eres capaz de leerlo No sé leer Aparte de eso Bueno Tal vez alguno de nuestros predecesores Tenga alguna pista Yo creo que el analfabetismo Aquí era más común Digo Contentando con que tal vez Pudo haber existido alguna vez esto Por eso no salen los huellos Ya me la imaginaba Cabrón Pues aquí me voy a aventar una batalla Pero bien cabrón Y es que como son resonantes Pues estos resonantes Más que nada Lo que hacen Hacen sonidos a través de la roca Y bueno Pues estos güeyes dormidos Esos agujeros Ven que no lo van a oír Esos pinches tubos Y esto agullado De esos pinches tubos Donde salen Los encuriones Otro pendejo muerto Trozo de papel Vamos a checarlo Antes de terminar con el capítulo ¿No? Donde dice Trozo, 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 trozo Tres, dos, uno Y las manchas ¿Qué pedo? Ah No tengo ni idea Tres y dos Ok Ay, no me digas Tenta encontrar un patrón en la secuencia La mayoría de estas cerraduras Tienen un patrón de acúntico Mierda Güey Hay de esas chingaderas que te disparan Y bajan un putero Ay, güey Debe haber algo Muy probadía de mí Un chino de flechas tiradas De que Acabar Flechas son Son de esas mierdas De allá arriba Si todo lo demás falla Prueba suerte A ver qué pasa No me extrañaría Que la mitad de las trampas Hubieran sido accionadas ya Si, pero puede que sigan Acabar No hay problema No, yo traigo No traigo escudo Tres y dos Ok, miren En el trozo de papel Venía algo Y con el diario Yo creo que ya la abrimos O la medio abrimos Estoy pensando en otra cosa También muy Muy cabrona Que nos puede suceder aquí Por ejemplo Por ejemplo Dice tres Luego está Tachado Luego el otro está Tachado Tachado Y dos No sé si tengo una secuencia De uno, dos, tres Por ejemplo O sea que tengo que pegarle A los que están tachados O sea que tengo que pegarle Miren Por ejemplo Aquí puedo pegarle al tres Luego está tachado 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 Y dos Puede ser que sea este Y este No, dame Estos güeyes Están bien pinches dorates Güey ¿Quién puta se le ocurre hacer esto? Está bien chingón Está bien Uy cabrón Es un Bueno, no importa Me da igual Este güey Si le Está muy grande El terreno Y para allá hay un camino Muy bien Vamos a ver por acá Si puedo pasar El florinote inca Oiga Sácate a la mierda ¿Ya vieron esto? Esta mierda Que lo enterró Son de esas Que bien De esa chingadera Esa pinche Esa ballesta De allá arriba No mames Güey Hasta aquí se han venido Bastos Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y en el próximo episodio Vamos a ver Qué Hay Con todo esto Que es un increíble Misterio Por resolver Ya vieron Los tres Subit Me da bandita Bueno Nos vemos en el próximo episodio Cámara bandita Bye bye Subtitulado